Buenas gente bienvenidos a Compact hoy te traigo información sobre un único producto el cual creo que merece la pena sólo si estás buscando barras de sonido por menos de 200 euros que por más tengo otros vídeos este vídeo muy cortito para que no te deje comerte uno de 10 minutos pero si no es tu caso al final de este te dejaré el enlace al vídeo con las cinco mejores barras de sonido por menos de 200 euros que he contado para ti en este 2022 actualmente de la barra que hablaremos la tcl tds 8111 está a unos 150 euros algo que merece la pena aprovechar el momento así que ya sabéis si queréis elegir buenos productos este es el camino hablemos de la marca tcl y de su barra tds 8111 con una gran potencia a pesar de sólo 240 vatios que ofrece a un precio bastante accesible unos 150 euros tendrás la oportunidad de disfrutar una experiencia de sonido inmersiva como la de un cine pues tiene incorporada la nueva tecnología dolby asmo lo que significa que sentirás el sonido a tu alrededor por otro lado también se ha integrado un subwoofer como hablábamos antes algo a tener en cuenta así que en otras palabras podrás apreciar mucho mejor el rendimiento de los bajos olvidándote de los días en donde tu televisor no cumplía con tus expectativas ya que estás enfrente a una de las mejores barras de sonido de calidad destacando que se combina muy bien los controladores angulares y los radiadores acústicos puedes conectarte por medio de de la auxiliar de hdmi usb o bluetooth sus graves son bastante notables gracias a la al subwoofer su instalación es muy rápida y sencilla como la mayoría de las barras y detecta el tipo de sonido de acuerdo a lo que se está reproduciendo lo único que no me gusta de esta barra de sonido es que tarda unos 67 segundos en empezar a sonar eso a través de la conexión a rt pero bueno una vez que empieza a sonar ya va perfecto pero por ponerle pegas pues hay que decirlo también el mando de instancia es un poco pobre de contenido pero bueno estamos hablando de una barra de sonido por 150 euros que creo que merece la pena bastante ya que mejora una barbaridad el sonido y si no podéis buscar información por ahí y asegurarnos de lo que os digo y bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado que os haya sido de un mínimo de utilidad si es así no olvidéis suscribiros activar la campanita y comentar que es lo más importante nos vemos en el siguiente vídeo un saludo gente